Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con la guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no cierras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en la piel se caen todas las hojas Y siento que me hablas cada día Mil canciones Voy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Y porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y veo tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Y porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Y cómo no